El equipo de forenses que la noche de este jueves participó en los trabajos de sumación del artista Salvador Dalí, extrajeron un poco de pelo, uñas y dos huesos largos, que una vez llevadas a cabo las pruebas genéticas por una demanda de paternidad, serán repuestos para preservar la integridad del cuerpo del difunto. La Fundación Gala Salvador Dalí ha considerado del todo improcedente la exhumación de los restos mortales del genio. El cadáver del artista se encuentra bien conservado, según ha informado la alcaldesa de Figueres. Prácticamente han durado una hora y después ya se ha podido ver el vagón, está bien conservado. Además ha destacado las precauciones que se han tomado para preservar la privacidad. Hay unas carpas instaladas bien bien sota la cúpula para guardar la máxima privacidad en la presa de mostres y evitar también imatges desde dalt a la cúpula. Cerca de la medianoche culminaron las tareas de extracción de las muestras biológicas para realizar una prueba de paternidad demandada por la vidente Pilar Abel. Lo más sorprendente de la sumación es que Dalí sigue igual que hace 28 años, con su bigote intacto marcando las 10 y 10.